Todo esto de material que se ve acá, que pertenece a las joyas bibliográficas, a 1600, 1700, estos son libros antiguos. Estamos aprendiendo a reconocer ciertos hombros, a limpiar los libros, a diferentes técnicas para limpiarlo, sin duda aprender el entorno que necesita el libro para que no prosperen los males que ya tienen. Es interesante esto porque somos empleados de la biblioteca, entonces es una muy buena noticia que nos estén capacitando a nosotros porque esto no es solamente un trabajo que baste con ser personalizado, está bien que sea continuo. Nosotros lo que hacemos en una primera instancia es tomar el libro, por una aspiradora se le saca el máximo de polvo posible, se hace toda la limpieza del libro, lo más que se pueda, es con un cepillo, se tiene que ir eliminando todo el polvo hoja por hoja. Le hacemos una ficha clínica, ponemos los datos principales y vamos poniendo lo que hemos encontrado en el libro. Y después lo que quedaría es la parte que sería restaurar las encuadernaciones. Yo me encargo de la parte de la carga en el catálogo, la parte final, para que quede visible, que toda esta tarea que estamos haciendo finalmente pueda llegar a la gente a saber qué hay. Yo les estoy enseñando lo que han aprendido durante algunos años, pero también ellos a mí me enseñan cosas que yo no manejo. O sea, como bióloga no soy restauradora, pero también compartimos opiniones en distintos puntos de vista sobre los libros, que es importante.